Na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na, siempre venceré Na-na-na-na, 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 siempre venceré Dios escogió a Sansón antes de nacer para rescatar a todo Israel Su fuerza sin igual, leones derrotó, ejércitos también, Dios andaba con él Fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré Una extraña mujer, lo enamoró, el pelo le cortó y su fuerza perdió Se burlaban de él y cautivo fue, pero a Dios la amó con todo su ser Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo a todos venceré Na-na-na-na, 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 siempre venceré Dios lo rescató, el pelo le creció, su fuerza regresó y a todos derrotó Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na, 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 siempre venceré Na-na-na-na-na, na-na-na-na, 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 siempre venceré Na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, siempre venceré Haz clic en el botón de suscribir y deja tu comentario sobre cómo te pareció este video Na-na-na-na, 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 siempre venceré Haz clic en el botón de suscribirte